Y bueno, MBM Televisión tiene dos cuentas en las redes sociales para facilitar... Perdón, se me está trabando la lengua, si me lengua la traba, dicen algunos. Para facilitarle a usted la comunicación, el contacto con nosotros, propónganos temas, háganos saber qué le interesaría que trajéramos hasta este foro de televisión y con mucho gusto le vamos a dar atención a sus llamadas, a sus propuestas. Quiero leerles, licenciada Edith, licenciado Jerónimo, una nota que por supuesto está ya en los medios de comunicación y que surge a raíz de declaraciones hechas por el fiscal general de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. Dice, los datos de los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que cuentan con órdenes de aprehensión fueron subidos a la Plataforma México para su localización, informó el fiscal general de Justicia, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. Dijo que esta medida permitirá buscar a los inculpados en todo el país para ubicarlos y proceder a la detención correspondiente. Además, informó que ya fueron identificados los responsables de los actos vandálicos registrados el sábado 14 de noviembre en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde el magisterio oaxaqueño se manifestó en rechazo a la reforma educativa. Ante ello, advirtió que habrá cero tolerancia para el magisterio oaxaqueño, afirmando que si alguien realiza pintas o quebranta la ley durante manifestaciones, deberá asumir las consecuencias. Y bueno, lo que aquí se me hace relevante recalcar es esta declaración que hace el fiscal Joaquín Carrillo Ruiz de que nombres, identidades de profesores, supuestamente con órdenes de aprehensión, van a ser subidos a este sistema de seguridad pública conocido como Plataforma México. ¿Qué opinan sobre esta situación? Bueno, que de hecho estamos conociendo a nivel público esta circunstancia, aunque nosotros como trabajadores de la educación, agrupados a la sección 22 por derecho mismo constitucional, a la organización y a la manifestación de las libres ideas, habíamos entendido de que el gobierno de Oaxaca y lo mismo que el gobierno federal, trae en sus intenciones frenar todo tipo de manifestaciones sociales, de marchas, de plantones, porque eso favorece a que se pueda tener un contexto limpio para que impongan la reforma educativa para ellos. Y en esta circunstancia podemos decir categóricamente que no nos extraña, pero sí es alarmante a la vez porque me parece que es un acto de irresponsabilidad pública. No nos estamos tratando de escudar en las circunstancias personales, pero es irresponsable al señalar de que todos los actos que supuestamente son vandálicos se le atribuyan siempre a los agremiados de la sección 22. Cuando la misma opinión pública se ha dado cuenta de que el Estado mexicano tiene infiltrados en los movimientos sociales y que a través de esos infiltrados logra provocar acciones que más tarde o de manera inmediata se le adjudican a los miembros de la sección 22. Y por eso les digo que no nos extraña esta parte. Y lo que para nosotros significa es precisamente un acto, y ahí también encierra la irresponsabilidad de un funcionario público, porque precisamente va con una acción mediática, es decir, lanzan a la Plataforma México para que la operación policíaca y de detenciones pueda corresponder a cualquier organismo policial. ¿De cualquier estado? De cualquier estado, de cualquier instancia, incluyendo desde luego a la parte federal, y que esta mediatización es el mensaje que ellos quieren dar para decir ya no se movilicen, ya no hagan marchas, porque si la hacen, los detenemos. Y me parece que el acto de responsabilidad llega hasta allá, pues. Tal pareciera que la criminalización que han hecho de las marchas, de las protestas sociales, quiere llegar entonces hasta el grado tal del exterminio. Y ese reflejo ya lo tenemos claro para nosotros. Es decir, ya no quieren ni el gobierno federal, mucho menos el gobierno estatal, precisamente en estos días de efervescencia política para las campañas y para las elecciones del próximo año, me parece que son el día 6 de junio, que ya se están avizorando. Precisamente quieren eso, quieren tener en calma, esos entre comillas, a las organizaciones sociales, a la sección 22 entre ellas, para que, por un lado, estas campañas transcurran sin ningún incidente, que a ellos como partidos políticos les afectaría. Y de antemano también a la estructura gubernamental. Y particularmente a las circunstancias de la aplicación del examen punitivo que promueve el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y eso creo que es un mensaje que no solamente lo recibimos nosotros como trabajadores de la educación, sino que lo recibe también la ciudadanía. Nos parece que la presencia policiaca, el hecho de amenazar, porque eso están haciendo los gobiernos federales y estatales, es amenazar con que en las sedes de aplicación del examen estarán vigiladas para que se cumpla con el propósito. Bueno, nos parece que si estarán vigiladas, yo creo que van a ser vigiladas contra actos terroristas o contra actos de implicaciones más allá que de las movilizaciones de protesta que haga el Magisterio. Claro. Licenciada, se insiste. Sí, mi punto de vista, créeme, licenciado, que es una gran contradicción, lo digo, una gran contradicción lo que argumenta el fiscal general en la información que da que subió a Plataforma México los nombres de los integrantes de la sección 22 que tienen orden de aprehensión. ¿Por qué lo digo? Digo, es una contradicción porque hace unos meses en una mesa de trabajo hubo una situación de esta naturaleza en donde ahora comprendo que tiene gran responsabilidad en una situación de una inculpada que tenía orden de aprehensión. Y me refiero a Lucila Cordero Guevara, que es una defraudadora de una caja de ahorros de tres mixtecas. Lucila Cordero Guevara estuvo recluida en la cárcel de Tanibet, aquí de Tlacolula, la detuvo la PGR, porque independientemente y por la deficiencia de la Procuraduría General de Justicia, también se tuvo que ver en la necesidad de iniciarle averiguaciones previas por el delito de captación irregular de recurso a estos defraudadores. Y con eso se libran órdenes de aprehensión y se detuvo por parte de la PGR a Lucila Cordero Guevara. Permítame hacer una pequeña pausa. Profesora, tenemos en la línea telefónica a la señora Irma Estela. Ella es hermana de Roberto Abel Jiménez García, es uno de los profesores detenidos, uno de los cuatro profesores trasladados al penal del altiplano. Irma Estela, muchísimas gracias por ponerte en comunicación con Espacio Ciudadano. Te escuchamos atentamente. Te saluda Juan Antonio Ilescas. Buenas tardes. Adelante Irma Estela, te escuchamos. Sabemos que tu hermano es uno de los cuatro profesores trasladados al penal del altiplano. ¿Has logrado tener comunicación con él? ¿Qué nos cuentas de su estado? ¿Cómo está? Bueno, ya por parte de los abogados que llevan la defensa de tu familiar, pues nos enteramos de todas estas restricciones, todas estas anomalidades que hay durante el proceso. Por eso, ustedes como familiares, ¿cómo están viviendo esta situación, Irma? Sí, mire, pues sí, bueno, mi llamada a su público también, con todo el respeto, se debe ahorita que no, pues apoyando a los abogados y justificando la ausencia mía y de los demás familiares. Por lo que estamos, pues, con vueltas de tratando de reunir algunos datos, alguna información que nos piden para poder volver a visitarlos. Entonces, esa es la razón ahorita principal de mi llamada, ¿no? Que no vayan a pensar que por el hecho de no estarlos acompañando, pues ya lo dejamos o no nos importa o es nada más una cuestión de un teatro. Entonces, esa es mi llamada. Pero sí, bien, bien, dice usted, no tenemos todavía comunicación con Roberto, nos preocupa muchísimo esa situación de ahorita. Voy a tratar de enviar un telegrama, pero también se me dice que no debe de llevar ni números el texto, no lleve nada. El telegrama, pues obviamente que lleva números por fechas y números de direcciones. Entonces, pues, regreso al correo, que es la parte donde digo un texto de carta, puedo evitar el escribir números, ¿no? Entonces, en esas vueltas estamos. Y bien, ya se hace un rato la licenciada, tenemos que ir a traer documentos notariales de un lado, de otro, copias, actos de nacimiento, originales, que sean diseños. Es increíble la desesperación para poder accesar con ellas. A mí me interesa mucho que mi hermano sepa, conozca quiénes son el nombre de sus abogados que lo están defendiendo. Yo no, no hay yo cómo, te lo juro. No hay yo cómo darles de enviar a mi hermano el nombre de sus abogados. Yo no sé si estas personas que tuvieron ese descaro de acusarlos, de llamarlos delincuentes, yo no sé si no tienen familia, no son gente que tengan un poquito de corazón. La desesperación que sentíos de no poderlo comunicar con mi hermano, de no hacerle saber que de este lado su familia está tratando de comunicarse con ellos. Es increíble. Yo ayer hablo al trabajo social. Me dicen que no puedo ahorita comunicarse, que él no se puede comunicar, que tengo que esperarme un mes para que saber si ya le designan ahí un módulo, creo que así le llaman ellos. Hasta entonces puedo volver a llamar para que me estén dando la información de qué días, qué días llama él, qué si la familia llama, que si es pariente, unos requisitos, que si es esposa, otros requisitos, que si son hijos, otros requisitos. Es una hoja con otro anexo, qué cartas de vecinos, qué identificación de los vecinos, que si los vecinos tienen que estar para que se les llame, que si no están en la casa. Es desesperante, desesperante la manera que se les está tratando a estos profesores. Yo, yo a través de su programa, yo quiero pedir, quiero pedir a esas autoridades que se supone que en algún momento de su carrera política se le dieron, andan de casa en casa, pidiendo votos, pidiendo el apoyo para llegar a lugares en donde se supone que están para cumplir la ley, para hacer justicia. Y están, de esta manera, abusando, abusando de ese poder con personas que realmente no tienen esa calidad de nombramiento como ellos lo dan. Pero eso sí, la ciudad de Oaxaca es cada día más insegura en las colonias, en las calles, en los pueblos. Y ahí, ¿dónde? Escudándose ahorita, deteniendo a profesores, amenazando, los abogados presentes, ya es tan preocupante hasta para nosotros las amenazas que están teniendo. Digo, ¿a qué es el miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A la verdad? ¿A que se les diga realmente? ¿Dónde es la justicia? ¿Dónde están teniendo errores? ¿Qué cobardía? ¿Qué cobardía de esas personas? Lamentamos este diacrucis que tú tienes realizando trámites burocráticos de un lado a otro con intención de poder ver a tu familia, a tu familiar internado ahí en el penal del Altiplano. De verdad, lamentamos esto que estás viviendo, no solamente tú, sino otros familiares de los demás profesores detenidos. Y bueno, profesora, perdón, licenciada, tuve que interrumpirla hace algunos instantes para escuchar a Irma Estela. Vemos y escuchamos la emoción debido pues a toda esta impotencia que siente por no poder cumplir con todos estos requisitos a veces hasta absurdos, ¿no? Sí, así es, es una incertidumbre que están viviendo ahorita los familiares que pues nos unimos a ellos y más por eso también nos da la fortaleza para seguir exigiendo justicia. Comentaba yo que es de una manera contradictoria la situación de lo que informa el fiscal general el día de ayer. Le voy a interrumpir un ratito, continuamos con esto, tan solo hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano en tan solo unos segundos, te recuerdo, transmitimos a través del canal 152 de Cable, vamos y regresamos. Gracias. ¡Gracias!